hola hola chicos qué pasa cómo están bienvenidos bienvenidas amigos amigas a un novio para el canal el día de hoy les traigo no sé cómo llamarlo todavía el vídeo yo creo les voy a poner las semillas más épicas o no sé la verdad cómo le voy a poner el nombre pero hoy les traigo unas seeds o unas semillas para minecraft y bueno vamos a comenzar los porque quiero ver miren te tengo estas vamos a comenzar con uno nuevo y quiero que vean por qué a ver vamos a ponerle amazing sí 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 a mí sin sí no sí todo uno no así bueno todo número uno así no más no lo voy a poner cuál es el mejor ni nada de eso porque no sé creativo gracias la semilla según yo y el dato que busque vi por ahí la semilla solo es un 42 pero vamos a esperar a que a ver inicia uno aquí y ah mira qué bonito una aldea con su nieve no manches está muy padre incluso esto podemos iniciar una serie aquí imagínense una serie con suscriptores pum y la iniciamos aquí y esto este sí me gusta este sí me gusta se ve chido se ve chido de este lado hay mucha pero mucha nieve por aquí tenemos ahí para las nubes aunque hay demasiada nieve y luego troncos de roble no mi madera favorita para construir manches imagínense los usos que abre de haber aquí efe como que una efe como que una efe que es esto que es esto no hay osos no hay osos no hay osos no hay osos soy yo soy yo esto se parece una cara quién sabe quién sabe no manches esta sí me gustó creo que hay como una cueva por ahí vamos vamos carga carga les digo está muy raro no sé por qué no carga tarda tarda en cargar como si estuviera en un servidor no sé la verdad sinceramente incluso si yo llego por aquí bueno no me dejó llegar pero wow sí sí me gustó esta semilla sí sí me gustó sí me gustó está impresionante más que nada está impresionante esos son caballitos creo que sí ahí bueno yo creo que sí o sí sí me gustó sí sí les recomiendo nomás o sea un 42 lo que hace no manches podemos ver un poquito abajo por una parte qué padre qué bueno que se pone de esa forma órale es un subterráneo de cuevas miren otro caballo muy bien tenemos la aldea bueno chicos aquí tienen la primera semilla de hoy sí me gustó sí me gustó la neta sí está muy chida y que haya tenido una aldea junto a un nieve nieve o sea está muy difícil y luego completamente todo miren completamente todo no manches esta sí me gustó qué chidota está muy padre está muy padre bueno vamos a ver ahora sí la segunda semilla que estas son las que a ver según son las que impresionan pero bueno vamos a ver qué es lo que hay en la segunda semilla ok vamos a ver la segunda amazing sit top 2 así creativos gracias y la semilla es 14 0 4 98 61 y 0 0 0 0 0 esta ah si es de lo que yo pensaba que era está haciendo de día o de noche y de día mira mira si es lo que wow encontrar este bioma es completamente difícil qué pasó amigo saluda 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 youtube saluda ay pero que saludes no manches es completamente difícil encontrar este bioma oigan 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 qué es eso qué es eso bajamos ahí está uuuh además de un bioma genial uuuh no manches si lo vale un bloque de oro dos no hombre qué bonita aldea les digo este bioma les digo es me quedé impresionado porque no creí que realmente fuera a salir este bioma les digo es muy difícil jejeje ay los cuatro bloques más importantes 5 les digo es completamente difícil encontrar este bioma es a ver yo quiero ver el agua porque este bioma tiene lo suyo además de que este oh hasta el agua color gris no manches qué bonito miren miren qué bonito este bioma no es como que lo veamos en todos lados entonces sí es muy sí es muy difícil encontrarlo y ahorita que lo estoy viendo el agua debajo de este bioma no sabía cómo era sinceramente nunca me había tocado verlo bueno bueno sí pero hace un buen que no me meto a buscar no manches ay uuuh está completamente oh veo la cueva del gusano veo la cueva del gusano jejeje no manches wow esto está extremadamente gigante bueno ustedes imagínense una super aldea a qué me refiero una super aldea donde cada uno de estas construcciones cada uno de estos champiñones iniciados y no terminados cada uno de estos es una casa yo ya lo llegué a hacer y se ve muy bonito que por cierto le tengo una sorpresa que nunca creí recuperar después de aquella vez que pues me asaltaron hace años nunca creí recuperar esos mapas y si lo recuperé o sea ahí después lo van a ver pero no manches estas estas sí ay estoy tratando más o menos de ponerle un nombre exactamente eso para que se ve chido pero no sé todavía en qué nombre ponerle wow qué hermosa esta sí me encantó en serio le soy muy sincero esta me encantó me fascinó diría yo bueno vamos a irnos a la otra sí wow la amé me encantó vamos a la siguiente sí y a ver qué encontramos porque esta me impresionó qué pasó vaquita soy el mundo ok vamos a poner a mí sí 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 todo 3 ahí está vamos a irnos a la otra sí que tiene por numeritos déjenme veo 15 0 8 39 77 52 vamos a iniciarlo vamos a ver qué pasa por aquí ah miren el hermoso no hombre este este bioma de abeto o el mejor de F3 ah no pero no es llama jeje qué mal no sé por qué minecraft bedrock no tiene esa opción de F3 para ver las coordenadas y todo ese rollo con el push no manches el mejor este es el mejor bioma para mí con este bioma yo aquí construyo casas hermosas les digo más que nada porque este es el es de abeto miren sí el tronco de abeto es mi favorito una aldea abandonada no del todo porque tiene aldeanos son vió rix jaja what the fuck ok ahí es una aldea abandonada literal es abandonada a ver esperen si es abandonada según aquí no manches no manches apoco si tiene oh orale bueno pues ahí se los dejo para ustedes jaja no manches tiene una aldea abandonada que incluso es difícil pero si nosotros nos vamos a otro lugar esto es lo que me encanta de la combinación de biomas miren cómo se junta el color fuerte y el color bajito o sea cómo se unen en esta parte eso es lo que me gusta mucho pero vamos a irnos hacia uy ah vamos a irnos hacia acá a ver qué encontramos pero lo que les digo de este bioma hay una cueva por ahí otra cueva por acá miren aquí una casita no está muy pequeño aquí la casita y lo protegido de todo no excelente oh esto también cuesta un poquito de trabajo encontrarlo pero si se encuentra pero uno tiene que ir demasiado lejos oigan hablando de este bioma hablando ya que estamos en este bioma se supone que aquí en este bioma deberían de ustedes guardar esta zip porque y crear este mapa cuando salga la versión nueva de las montañas porque no manches tampoco tiene wow bueno porque se supone que en este bioma en esto de aquí van a salir lo que son los los chivos los bueno creo que sí los chivos creo que sí se llaman así es que no recuerdo los cabritos creo que también se dice pero yo que ustedes lo voy guardando porque si quieren algo así rápido 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 pues ahí está esta zip esta zip si les va a servir seguro 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 no manches dónde está la casa de la bruja de la bruja oh en serio oh como en chrome city 1 recuerdan vámonos por acá bambú 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 se supone que la casa de la bruja está en el agua o sea por aquí se supone se supone pero oh órale un lugar para sacar minas se acuerdan cuando antes los mapas eran así a rayos ya se quita no hombre miren ah miren qué bonita este tipo de agua n a ver uff vamos a irnos jajajajajajajajajaj vamos a irnos ahora por acá oh ah que padre aunque yo no aunque no encuentro la casa de la bruja pero ya con que tenga esto esto les va a servir mucho a ustedes y a mí también porque yo a lo mejor no hago un mapa ni hago nada pero para las personas que se queden con ésta si no es en serio es tiene este tronco este es perfecto a petul es perfecto para los pisos de sus casas no hermoso si aquí pueden hacer un mecanismo de slimes es seguro que les va a salir y no es necesario construir hacia fondo hace vas a mero abajo es nomás con andar caminando por aquí les sale lo más seguro hasta la casa de la bruta no está la bruja no está lo grupo dejen que cargue no sé por qué no carga está me está raro verdad no sé por qué no cargó pero está raro está raro y loco y más a beto no hombre me encantó está así la mejor la mejor esos son zorritos baja que si son no manches que lo encontraría esto encontrar uno de estos es difícil intentar llevárselo a casa es lo doble o lo triple de difícil más porque se les va a hacer de noche yo ya paso por eso y es muy difícil a ver esperen esta es muy difícil no te muevas ahí está ahí se plantó una y tú no se van a encontrar se van a encontrar que no se van a encontrar lo que escuchó huesos o si soy yo se escuchan como huesos más que yo en un lugar para y no que es esto y si esto otra aldea abandonada que eran más de puras aldeas abandonadas aquí o que te pasó pero es que hubo un guerra aquí ojo hoy y luego por aquí creo que vimos caballitos hoy me asusto a ver esta que traen nada mal hay con permiso aquí seguirse una camita morada no manches me fascinó hasta el día también campanas abandonadas que triste encontrar una aldea y que esté abandonada la verdad está triste está triste pero no manches tiene esta aldea esta aldea es la mejor si estuviera esta aldea activada sería la mejor porque esta aldea te da te da tiene muchas cosas especiales pero bueno hay aldeanos zombies zombies aldeanos y si los recuperan si los curan ya tendrán cosas bastante buenas eso sí les digo pues esto zanahorias no hombre hermosa la aldea uff bueno vamos ahora sí vámonos a la siguiente a la siguiente seed y creo que es la última no hombre me encantó esta aldea no manches me súper encantó esta seed hombre luego caballitos y luego en el cofre había no 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 lo más seguro es que les haya puesto borroso para que no vean exactamente qué hay y sea un misterio o a lo mejor si les dejé mostrar no sé no sé puede que sea bueno puede que sea malo pero quién sabe vamos a la siguiente aldea ahí está vamos a poner amazing sí a top 3 vamos a la 3 verdad no sé jaja bueno yo lo voy a poner así si ya me equivoqué me equivoqué y ni modo y vamos a cambiarlo a creativo gracias y aquí viene la aldea que esa es la seed que les digo que es un poco más diferente ya van a ver por qué miren es es que de hecho está en inglés ok es un original original un original name así tiene ese nombre pero no sé si realmente salga algo especial porque ya ven que si uno pone literal uno cree que si pone el nombre de aerobrine ya sale la seed de aerobrine y pues no el tristemente no es esa seed ya sé y de hecho ya se identificó cuál es y ya están por todos lados pero dije no no sé si subirla porque ya están todos lados y no sé qué piensen los demás a ver se supone que esta seed uy soy yo o eso fue un barco abandonado no hombre y luego no hombre estos son pececitos peces tropicales ay que en serio aparecimos aquí en este lugar como vamos a sobrevivir no podemos sobrevivir pescando ah no si se puede pero necesitamos la caña de pez que esto no tiene a ver espel no manches esto esto si es supervivencia completamente difícil y al extremo como vamos a sobrevivir de esto en serio es difícil esto como a ver donde está video metemos acá y a 12 a 14 a 20 digo a 16 20 era en el teléfono no manches en serio una seed órale miren miren me voy a dejar quieto quiero que vean la combinación de colores eso es lo que me gusta un chorro así es cuando saben que realmente encontraron un lugar tropical vámonos por abajo qué bonito hermoso diría yo mira no hombre lo peor es que si quitas uno de estos aquí 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 se brilla si quitas uno de estos no te lo puedes llevar pero bueno oh un barquito abandonado no puedo bajar no puedo bajar ahí está a ver vamos a hacer por aquí ya no me acuerdo qué es lo que había aquí vamos a ver qué hay aquí en este cofre estofado sospechoso ay pantalones de cuero con protección contra proyectiles 3 no manches qué hay por acá oh mapas del tesoro chicos tienen un mapa del tesoro no lo vamos a ver dónde está se los voy a dejar para ustedes no hombre esta sí me gustó me impresionó lo que más me gusta es esto es encontrar este pioma este sí lo encuentras en cualquier lado pero está muy bonito porque tiene pececitos miren aquí está floppy qué pasó chiquitín mírenlo este es floppy sí al final al término de la serie lo tuvimos que dejar libre porque él es espíritu libre así él es él es como nosotros hace lo que quiere y él tiene que ser libre libre floppy qué bonito no más oigan pero qué sí más difícil de todas en serio qué difícil aparecer en la nada miren aparecer ahí y que no tengas nada alrededor o sea nomás tienes islas pero oigan pero ni un árbol en serio a ver vámonos por acá ni un árbol cómo va a sobrevivir uno aquí no manches si alguno de ustedes llega a hacer esta serie bueno llega a ser a utilizar esta mapa este sitio y si llegó a sobrevivir que me diga cómo sobrevivió o cómo está sobreviviendo porque no manches esto está muy difícil esto está lo doble de difícil cómo es que puedes cómo sobrevives a esto si no tienes ni madera para moverte con el barco pero se puede reutilizar la madera del barco pero qué feo destruir el barco por si ya está destruido y pide ayuda no manches qué impresionante qué sí tan difícil pero bueno chicos yo lo voy a dejar aquí qué difícil y antes qué difícil sí en serio esta sí me impresionó antes de retirarme voy a mandarles saluditos a siguientes personitas voy a ponerles ándale así que se ve hermoso miren así para que lo vean oh qué bonito vamos a mandarle un saludo para TheCobyBee un saludo para FloopyPanda un saludo para ItSemi un saludo para AngelGam y un saludo para ScanNebulus un gran saludo para ustedes chicos yo me despido adiós un saludo